Y la viceministra de Agricultura, Lili Pacas, expuso en la Asamblea Legislativa el plan de posicionamiento de la marca País Café del Salvador. Explicó que el objetivo es elevar el estatus de este producto nacional. El café salvadoreño tiene alto prestigio a escala mundial. Este aromático destaca por su dulzura, el cuerpo, acidez de sus granos, atributos que no solo encantan el paladar sino también el olfato de quien lo consume. Con el fin de elevar el estatus de este grano, el gobierno del presidente Nayib Bukele lanzó la marca País Café del Salvador. El plan de posicionamiento fue explicado a la Comisión Agropecuaria de la nueva Asamblea Legislativa. Los salvadoreños verdaderamente producimos café de altísima calidad, que muchas veces es más reconocido afuera que internamente. Pues queremos elevar el estatus no solo a nivel internacional sino también a nivel nacional. Mediante la marca País también se busca crear una cultura de café que provoque orgullo por el café que se produce en el territorio nacional. La marca de café del Salvador le hace honor a la precisión detrás de cada grano, cada bolsa y cada taza de café que nos tomamos. El considerado grano de oro es excepcional y producido por nuestra gente y vale la pena compartirlo con el mundo. Por eso el logo de la marca País ha sido puesto a disposición de los vinculados en la cadena de producción. A partir de la siguiente exportación queremos que la mayoría de nuestros sacos vayan identificados con la marca de café del Salvador. Para que cualquier persona afuera en el extranjero al ver el saco sepa que lo que está consumiendo es café salvadoreño. Los diputados de la Comisión Agropecuaria avalan y reconocen este proyecto que incentiva a consumir café producido en nuestro país. Que también las instituciones del Estado van a consumir café del Salvador. Yo creo que ya no es posible que sigamos consumiendo en las instituciones del Estado café importado cuando nosotros tenemos buena calidad. Un gabinete de gobierno por fin cree en esta cultura cafetalera porque es una cultura, no vamos a hablar únicamente que es algo en beneficio económico. La marca País fortalecerá el plan de rescate del café que renovará 50 mil manzanas con el propósito de producir dos millones de quintales al año. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Noticiero El Salvador.